No se puedo sacar de mi mente, no se como decir esto Es que mami tu a mi me gustas, aunque seamos por los opuestos La noche esta tan fria, y la cama puesta pa calentarnos Ya no te haga mala, difícil, vamonos y repitamos Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Mami se que quieres se te nota, mami esta bellaca se te nota Quiere que te lo ponga en la boca, vamos pa mi casa o chingamos en la troca Que tu lo que quieres es acción, y yo también pero primero el blunt Vamos pa mi habitación, y me queda molin con oxicodon Que la noche esta suba como espuma, de cual es tu fuma Quitaste ya la combi fuma, que así desnuda, tu te ves mas rica Que la noche que ya esta se repita Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Mami ese baby doll que tu tienes a mi me encanta Rico este tú, te lo llevo a la garganta En mi cama una diabla y un consupa y una santa Dale destapa a la mujer y yo prendo las plantas Mami tu sobresales, vamos a comernos como animales Y te parto, como parto las instrumentales En mi cama todo se vale Ella lo pone si se sale, que la nota suba como espuma De cual es tu fuma, quítate ya la combi fuma Que así desnuda, tu te ves mas rica Que lo de esa noche esta se repita Que la nota suba como espuma De cual es tu fuma, quítate ya la combi fuma Que así desnuda, tu te ves mas rica Que lo de esa noche esta se repita Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Como yo te di, chingándote como es, tu te falta en la pared Mami estoy aquí, puesto pa darte placer, y repetir otra vez Eh